La actividad va a tener dos oradores, dos ingenieros agrónomos del equipo técnico de Rutilán. En primera instancia, Juan Martín Zorrondegui va a presentar todo lo relacionado a malezas y manejo de herbicidas en maíz con el sistema Enlist. Y posteriormente, Hernán González va a presentar los híbridos de maíz disponibles para silo y grano, con énfasis en el esquema del sector lechero. Al final vamos a responder algunas preguntas que quieran formular. Las preguntas las pueden hacer tanto en la aplicación de Teams, en la parte de preguntas, o bien por WhatsApp en el número que va a aparecer en pantalla. Así que bueno, le doy la palabra a Juan Martín Zorrondegui, que ya lo veo por acá. Muchas gracias y nos vemos al final. Bueno, buenas tardes para todos. Les voy a compartir la presentación. Como decía Juan Diego, esta charla que se titula Máximo control de malezas en maíces de grano y silo, está enfocada básicamente en la producción de maíces para grano y silo. Y mi parte de la presentación va a ser mucho foco en las posibilidades que nos da esta tecnología en torno al manejo de malezas y las estrategias que podemos desarrollar para controlar malezas difíciles en estos cultivos. Repito brevemente lo que comentó Juan Diego, que las preguntas se pueden realizar durante toda la charla y hay dos opciones para hacer preguntas. Una es en la propia aplicación de Teams, donde estamos haciendo este webinar. Pueden encontrarlo arriba a la derecha en general, una zona que dice P y A, P y R o Q y A. Eso es para lo que tiene la aplicación tanto en la PC como en el celular. Los que están conectados desde internet, digamos, desde el navegador web, en ese caso no van a tener esa opción. Entonces la opción que le brindamos es que manden por WhatsApp a este celular, que va a estar repetido en todas las diapositivas, por si se les ocurre alguna pregunta más adelante. Vamos a responder todas las preguntas juntas al final de la presentación, cuando termine la parte de Hernán González. Bueno, primero que nada, cuando hablamos de maíz Powerful Ultra en list, un poco lo que sería la definición general de qué estamos hablando. Bueno, estamos hablando de que esta tecnología, la tecnología en list, le brinda al maíz una robusta tolerancia a los siguientes herbicidas. El listado de estos herbicidas es glifosato, el cual ustedes todos estarán acostumbrados, digamos, es la tecnología que venimos utilizando hace más años para el control de malezas en cultivo que lo resisten. Pero acá se agregan varios otros herbicidas novedosos. El primero de ellos es el herbicida Verdict Max, que es un graminicida específicamente, que nos va a dar, va a ser, digamos, uno de los elementos más importantes para la solución de problemas de gramiñas, de gramiñas resistentes a glifosato, sobre todo, dentro del cultivo de maíz en list. El tercer herbicida que nos habilita a utilizar esta tecnología es el herbicida que lleva el mismo nombre, la herbicida en list, que es un nuevo 2,4-D, salcolina, que después, más adelante en la charla, les voy a comentar cuáles son las novedades. Este también es un herbicida clave para armar las estrategias de control, los programas de control de malezas también resistentes a glifosato. Y como todos los maíces que son en list, además, para lo que es la protección contra insectos, son PowerCore Ultra, junto con esta tolerancia a insectos, viene la resistencia a glifosato de amonio como un cuarto herbicida que podemos utilizar en estos cultivos. O sea que acá lo que están viendo es el listado de los cuatro herbicidas que van a poder utilizar dentro de un maíz en list, y realmente estos cuatro herbicidas en distintas combinaciones nos van a dar herramientas y estrategias de control muy contundentes y muy flexibles dentro del cultivo. Simplemente para que visualicen dónde vamos a poder utilizar estas herramientas dentro del ciclo del cultivo de maíz, para que vean lo amplia que es la ventana y la flexibilidad que eso nos permite. Bueno, primero ven, aparece glifosato más en list, que lo vamos a poder utilizar desde la presiembra hasta B8 del cultivo. Lo mismo para Verdic, o sea, para el graminicida que mencionaba anteriormente, es una herbicida que se puede utilizar en la presiembra del cultivo de maíz, y también va a estar B8. Piensen que acá, ya decir que vamos a poder utilizar un graminicida en la presiembra de maíz ya es doblemente novedoso, porque recuerden que los graminicidas todos tienen tiempos de espera para poder sembrar maíz cuando no son en list. O sea que acá estamos con una doble novedad, o sea, no solamente lo podemos usar dentro del cultivo, sino que lo podemos utilizar en la presiembra. Y el glufosinato de amonio, también en la misma ventana, este va a ser un jugador clave para alguno de los programas de control. Ya me voy adelantando un poco, digamos, en lo que es yuyos colorados, en lo que es capines, en lo que es crucifra resistente como la anabolza. Es un jugador muy importante para aplicaciones en mezcla con otros herbicidas, como en este caso la mezcla con el list, o aplicaciones en lo que serían secuencias de aplicaciones o dobles golpes. Todo esto lo vamos a ver más adelante, simplemente esta placa lo que muestra es las posibilidades que nos permite el sistema y la flexibilidad del mismo, digamos, para ventanas muy amplias de aplicación de cada uno de los herbicidas. Bueno, ya habiendo definido un poco qué es lo que nos, los herbicidas que nos permite usar los cultivos en list sobre los mismos, comentaros un poco, bueno, por qué necesitamos de estas herramientas, digamos, por qué pensamos que eso es un aporte importante a la producción. Bueno, la idea es mostrarles situaciones, estos son todos situaciones de chacras reales de Uruguay, de distintos lugares de Uruguay, con distintas malezas que son hoy un problema en la producción por presentar determinadas resistencias o tolerancias herbicidas y que afectan al cultivo de maíz, tanto maíz de primera como maíz de segunda. Y además de eso, en list nos va a brindar soluciones para cada una de estas malezas. Una de ellas es en la bolsa, como pueden ver en esta foto, es una crucífera con diversas resistencias que en los últimos años ha crecido mucho. Ahí pueden ver fotos afectando un maíz de primera, donde pueden ver, por ejemplo, como una novedad de esta maleza, que pueden encontrar al mismo tiempo plantas muy chicas en el primer estadio de desarrollo, a la misma vez con plantas ya grandes en prácticamente estadio reproductivo, como pueden ver acá, está en flor. Y esta maleza ha sido una que en los últimos años ha incrementado mucho su frecuencia en las chacras. Otro caso ya más antiguo, ya conocido seguramente por todos ustedes, son el caso de las carniceras, que también son un problema en maíz. Acá vemos un maíz en primeros estadios de desarrollo con muchísima carnicera. Acá claramente tenemos un problema en el barbecho químico anterior, digamos, a la siembra de ese cultivo de maíz, que deja toda esta carnicera remanente en la implantación del cultivo. O este tipo de situaciones, donde seguramente en maíz de segunda haya habido algún problema, digamos, de escape de carnicera en el cultivo de invierno anterior, el cual rebrotó probablemente post cosecha de ese cultivo de invierno, y tengamos este tipo de problemática dentro del maíz. Sobre carnicera también, el sistema Enlis nos brinda soluciones muy contundentes. Este tercer caso es el caso de raigras, sobre todo en lo que es maíces de primera. Acá por fecha, esto básicamente, los raigrases resistentes al glifosato, o con resistencia al glifosato y algunos de los graminicidas, es un problema potencial de los maíces de primera, donde podemos encontrar este tipo de situaciones, que uno realizó algún barbecho o algún labor, y cuando siembra el maíz y está el maíz emergiendo, tenemos rebrotes, y este tipo de situaciones que realmente son muy competitivas del maíz, sobre todo donde haya cierta faltante de agua en la implantación de ese maíz, realmente esto nos puede producir, digamos, pérdida de plantas en esta superficie afectada por la maleza, donde el sistema Enlis también nos va a brindar soluciones. Yuyo colorado, donde de repente esta es la maleza que más se ha hablado en los últimos tiempos, digamos, porque ha sido una que ha tomado un protagonismo muy importante en la agricultura uruguaya. Acá vemos dos situaciones distintas, de dos chakras distintas, con altísimas poblaciones de amaranthus. Una maleza que también se caracteriza, como casi todas las malezas resistentes, por dominar el sistema, una vez que las tenemos, podemos enfrentar ese tipo de situaciones, donde acá el sistema Enlis también se luce con herramientas muy contundentes de control. Los capines son otro ejemplo. Las gramíneas del género equinocloa, que en Uruguay tenemos dos con resistencia, donde podemos encontrar este tipo de situaciones de capines resistentes a glifosato, afectando maíces desde estadios muy tempranos de desarrollo. Y como se podrán imaginar, estas malezas también se combinan, y muchas veces tenemos situaciones de este estilo, donde tenemos ambas malezas a la misma vez. Lo cual, las dos fotos que les estoy mostrando acá, la izquierda y la derecha, son ambas situaciones distintas, de chakras distintas. Una es una siembra con laboreo, digamos, siembra convencional, y otra es una siembra directa de un cultivo de segunda, digamos, posterior a un cultivo de invierno, donde vemos las dos malezas combinadas. Esto aumenta el nivel de dificultad de control, pero la tecnología Enlist nos brinda herramientas muy contundentes para poder atacar esta problemática. Bueno, he hecho un poco este preámbulo, digamos, por qué nosotros creemos que es una tecnología muy relevante para desarrollar estrategias de control en estas malezas. Voy a hacer algunas consideraciones, algunos recordatorios. El primer recordatorio es que el 2,4-D, digamos, no es totalmente selectivo del cultivo de maíz cuando este no es Enlist, digamos, cuando no tiene el evento Enlist. Esto lo comentamos sobre todo porque esto ha habido cambios en el correr del tiempo, cuando antiguamente existía cierto uso de 2,4-D en maíz. Había híbridos más antiguos, digamos, que lo toleraban, pero lo que se ha visto, digamos, con el correr del tiempo, los híbridos más modernos, todos son más susceptibles, digamos, al 2,4-D. Y además, los niveles de exigencia, digamos, los niveles de selectividad que todos esperamos en los cultivos también han ido aumentando. Entonces, hoy día, realmente no es recomendable utilizar 2,4-D en un maíz que no sea Enlist. ¿Qué podemos encontrar? Bueno, por ejemplo, acá el muestro son fotos de cultivos de maíz que no son Enlist con aplicaciones de 2,4-D. Podemos tener este tipo de deformaciones, digamos, de tallos, de curvatura, que pueden terminar en un vuelco, en un quebrado de cultivo. Podemos encontrar este tipo de deformaciones en las raíces adventicias que tienen esta... Cuando utilizamos Enlist, digamos, pueden generar este tipo de deformaciones que, además de este aspecto visual, digamos, que estamos viendo acá en la foto, esto también puede repercutir en lo que es el desarrollo de raíces, por ejemplo, de cultivo de maíz, y lo podemos encontrar deshidratado en una situación en la cual no debería estarlo. Esta, la foto a la derecha, además a la derecha, es una foto de un maíz sí en Enlist, digamos, con aplicación de 2,4-D, en el cual no tenemos estas deformaciones de las raíces adventicias. Y la segunda consideración previa es simplemente como recordatorio de que cuando un maíz no es Enlist, no podemos aplicar Verdict, el gran minicida que hablábamos en las dispositivas anteriores. Es una... Justamente el Verdict es una de las herramientas para controlar Maíguacho, por ejemplo, cuando este no es Enlist. Mientras que en un maíz Enlist lo tolera perfectamente, o sea, un maíz con tecnología Enlist tolera perfectamente la aplicación de este graminicida, lo cual nos permite desarrollar estrategias de control de gramíneas resistentes dentro del cultivo. Como hoy les dije, el evento, digamos, en el maíz se llama, en el cultivo de maíz se llama Enlist, pero también en la herbicida se llama Enlist-collectí. Y les dije que más adelante les iba a comentar algo sobre esta solución herbicida. Bueno, ¿cuál es la definición básica? Esto muy rápidamente, solamente como modo de ayuda a memoria. Bueno, el Enlist es un nuevo herbicida en base a 2.4-D, es una sal colina de 2.4-D, o sea, diferente a la sal amina que acostumbramos a usar en Uruguay, con tecnología Colex-T, que ahora vamos a ver un poco lo que es. Esta nueva formulación tiene ciertas características que las hace muy importantes a la hora de ser utilizadas en un sistema como este, de control de malezas, que lo que va a apuntar aplicaciones que son todas para cultivo de verano, porque este evento, ustedes ya sabrán que está en el cultivo de soja y también está en el cultivo de maíz, o sea, que son aplicaciones básicamente estivales y de altas dosis, muchas veces de 2.4-D. Por ende, hay un montón de aspectos potencialmente negativos del 2.4-D, que evidentemente, en este caso, tenían que estar solucionados para no generar problemas, como puede ser, listadito que les voy a mostrar ahora, como pueden ser problemas de daño a otros herbicidas por volatilidad, o sea, este es un herbicida, el LIS Colex-D, de ultra baja volatilidad, acá nos referimos a lo que es el movimiento de la fase gaseosa a un herbicida, que uno puede fumigarlo, puede pasar a la fase gaseosa, se puede mover al cultivo vecino, una alfalfa, una pastura con leguminosa, cultivos de vid, de fruticultura, distintos cultivos que son sensibles a los 4-D, una soja, que no sea en LIS, por ejemplo, podría ser un cultivo sensible a 2-4-D, que lo podríamos estar afectando si usamos formulaciones que no tienen cuidado este aspecto. El otro aspecto, vinculado a lo que llamamos la tecnología Colex-D, que es un paquete adyuvante que está incorporado en la formulación, es el potencial minimizado de deriva física, es deriva de gotas por viento, este adyuvante es un adyuvante antideriva, que ya está incluido dentro de la formulación del producto, o sea, uno no tiene que agregarlo. También es una formulación sin olor, sin olor clásico, digamos, de 2-4-D, realmente es una formulación que no aporta olor a la mezcla, digamos, si estamos aplicando un glifosato con el LIS, lo que se puede sentir es el olor a glifosato, pero no el olor al LIS. Esto va muy vinculado, digamos, a lo que puede llegar a ser el impacto en la sociedad, en el vecindario, digamos, de hacer aplicaciones de 2-4-D a altas dosis en verano, en condiciones de alta temperatura. O sea, que esta formulación tiene cuidado ese aspecto. También es un 2-4-D, digamos, que tiene buena compatibilidad con otros fitosanitarios, sobre todo con glifosato. Eso, después, que quiera profundizar, nos consulta, digamos, pero es un 2-4-D que con determinadas pautas se puede mezclar con todos los glifosatos del mercado. Y por último, pero no por eso menos importante, es el único 2-4-D que está registrado para el uso sobre estos cultivos. tanto soja como maíz en LIS, el único 2-4-D que está registrado que está en la etiqueta de este producto es en LIS. Ya, yendo, enfocándonos en lo que es el aporte de esta tecnología en el control de malezas, bueno, como se podrán imaginar por las fotos que les mostré de a cuáles malezas apuntábamos, digamos, a cuáles malezas le dábamos importancia con la tecnología en LIS, bueno, el mismo nos va a brindar soluciones muy eficaces para manejar malezas muy importantes hoy día en la agricultura uruguaya, como ser los yuyos colorados, todas las tres especies de yuyos colorados que tenemos presentes en Uruguay con resistencias. También, para manejar carnicera, maleza ya, de repente, ya más antigua que en Uruguay, presente en Uruguay de hace más años que todos seguramente conozcan. Para controlar capines, las dos especies de capines, las dos equinoclogas que tenemos en Uruguay con resistencia, que son colona y cruzgalis, ambas con resistencias. Y para manejar una bolsa, digamos, esas crucifras resistentes del género brásica que llamamos informalmente una bolsa. Estas cuatro malezas son cuatro malezas resistentes claves hoy en la agricultura uruguaya que sobre las cuatro esta tecnología nos permite desarrollar estrategias de control muy contundentes. Además de esas cuatro malezas que son las más relevantes, también la tecnología nos brinda soluciones para algunas malezas que son menos distribuidas pero que de repente puntualmente en alguna situación pueden ser importantes como ser el caso de verdolaga, portulaca oleracia, sobre todo veranos secos en la cual ella prospera mucho y después algunas otras malezas más de nicho como pueden ser las richardias en algunas zonas más norte del Uruguay, la maleza de suelos arenosos en la cual la tecnología también nos brinda algunas oportunidades y después un grupo de malezas de gramiñas malezas algunas con resistencia como el caso de raygras algunas tolerantes naturalmente como el caso de las cloris o también podría ser para algunos casos puntuales maíces huachos no en listo o sea esta tecnología ha sido utilizada en algunos casos de cultivo de maíz sobre maíz para controlar los nacimientos del maíz huacho anterior que no evidentemente no tenía que ser con la misma tecnología entonces son pequeños nichos pequeños lugares donde la tecnología también nos puede dar una mano ya pasando digamos de lo que sería lo que llamamos el sistema de control de malezas la idea acá es mostrarle basado en experiencias basado en experiencias de chacras reales lo que se puede lograr con esta tecnología y en algunos casos intentar digamos ordenar lo que sería una especie de programa de control para comenzar comienzo con esta esta situación de reirás esto es en cañada nieto soriano donde teníamos este tipo de situaciones era una chacra que se había abarbechado para maíz de primera pero tenía estas zonas con muchísimos reirás que no había sido controlado y hoy estaba estaba vivo todavía prácticamente al momento de la siembra ese tipo de situaciones que ven en esta foto esta es la vista digamos pre siembra del maíz de lo que se veía en la chacra y era un reirás que había rebrotado a una aplicación de glifosato y cletodín o sea esto ya es un reirás con una resistencia múltiple a glifosato que de repente es la que todos están acostumbrados a manejar pero que ya incorporaba además una resistencia a uno de los de los graminicidas que era el más comúnmente utilizado para intentar solucionar estos problemas de resistencia a glifosato otro agravante digamos que tiene esta situación estos maíz de primeras esto era octubre ese reirás había rebrotado todavía de forma vegetativa entonces eso lo hace que no esté apto para una aplicación de desecante los desecantes han sido siempre una herramienta para intentar ayudar el control de reirás resistente pero ellos funcionan bien solamente cuando el reirás está ya en estadios reproductivos y no tiene opción no tiene posibilidad de rebrote por yemas vegetativas entonces esto lo hacía una situación compleja ¿qué fue lo que se recomendó aprovechando que el productor iba a sembrar un maíz en list? bueno hacer una aplicación de glifosato más verdic max graminicida que hablábamos recién con apteque apteque es un aceite metilado que acompaña muy bien al graminicida sembrar inmediatamente porque esto también nos permite la tecnología poder sembrar un maíz inmediatamente después de haber aplicado el verdic como graminicida que si esto fuera un maíz convencional habría que esperar 15-20 días dependiendo un poco de la dosis y hacer una aplicación de segundo golpe con lifeline lifeline es un sulfato un glufosinato de amonio al 28% que si acá en este caso estaría oficiando de doble golpe digamos de esta aplicación de verdic el glufosinato de amonio como recuerdan también es tolerado por estos por estos maíces y bueno vean esta es la foto final con el maíz ya implantado y los raygrases controlados esa es la vista luego de haber hecho ese esquema ese primer golpe con glifosato más verdic más aceite haber sembrado y haber hecho ese segundo golpe a los 7 días de glufosinato de amonio en este caso lifeline más sulfato de amonio sulfato de amonio es una es un ayudante muy importante para el glufosinato de amonio del que siempre debería debería ir bueno y ahí vemos como se logró la implantación muy adecuada del maíz y se logró un control muy bueno del raygras un comentario importante es notar que este segundo golpe el segundo golpe de glifosinato de amonio se hizo con el maíz ya emergido o sea que acá prácticamente todos los puntos de control digamos se hicieron gracias a la tecnología en list porque si no este maíz no fuera en list no podríamos hacer ni el glifosato verdic al momento previo de la siembra ni podríamos hacer el glifosinato de amonio con el maíz emergiendo esta segunda esta segunda experiencia es en Yuyo Colorado en la zona de Rafael Peraza San José lo que ven ahí en la foto es la problemática digamos el maíz estaba dos hojitas tres hojitas un laboreo con muchísima emergencia de amarantus todavía chico pero una altísima una altísima población en ese caso se definió hacer una aplicación de glifosato con el LIS-Colex-D este 2,4-D nuevo que les mencionaba que es el que se utiliza en estos cultivos a la dosis de 2,5 litros por hectárea esta foto que aparece a la izquierda es la foto de los 15 días de haber realizado esa aplicación donde ya podemos ver bien claramente los síntomas del producto los síntomas auxínicos hormonales digamos del producto y la foto que aparece a la derecha ya es a los 30 días con los yuyo colorados totalmente controlados o sea que ahí vimos una situación en la cual teníamos una alta población un tamaño moderado todavía de la maleza en la cual la pudimos atacar con una de las herramientas del sistema una de las más simples ahora vamos a ver que es la de aplicar glifosato con el LIS regulando la dosis del LIS en función del tamaño de los amarantus y podemos lograr este tipo de control de yuyo colorado esta otra situación en la zona de Quijú San José también es en yuyo colorado pero es un poco distinta en este caso tenemos es también un laboreo con muchísima emergencia de yuyo colorado donde ya vemos más diversidad de tamaños acá tenemos amarantus chicos pero tenemos algunos amarantus un poco más desarrollados entonces en este caso se decidió hacer en vez de hacer una única aplicación hacer una secuencia planificar un doble golpe al momento de esta foto fue cuando se decidió hacer la aplicación del LIS solamente de glifosato más en LIS a 2 litros por hectárea fue en este caso las fotos que aparecen a continuación son a los 10 días de haber hecho esa primera aplicación lo que llamamos el primer golpe con glifosato más en LIS a 2 litros por hectárea ahí pueden ver los síntomas similares a las de la situación anterior a los síntomas hormonales sobre sobre el amarantus y ahí fue el momento en el que se aplicó el segundo golpe con glifosinato en este caso el lifeline a 1 litro más sulfato de amol vean los resultados estas ya son las fotos de la misma zona de la chacra a los 10 días de ese segundo golpe con glifosinato de amol más sulfato de amol o sea que acá lo que les mostré son dos ejemplos digamos uno más simple en lo cual se recurrió a una de las estrategias del sistema LIS la más básica de todas y una situación un poco más compleja por población y por tamaño del amarantus en el que se optó por una estrategia un poco más compleja en la cual se pueden lograr controles sobre poblaciones de amarantus más grande y de mayor tamaño que es la estrategia de doble golpe primero una aplicación de glifosato más en list seguido en un intervalo de tiempo de 10-15 días una aplicación de glifosinato a moño para resumir un poco lo que sería la estrategia de control en yuyos colorados lo planteamos en esta línea de tiempo de desarrollo del cultivo donde acá aparece un concepto bien importante que es el concepto de reseteo más premergente o más productos residuales esto es muy importante el reseteo se le dice a aquella aplicación que se hace muy cercana a la siembra o incluso puede ser el mismo día de la siembra que el objetivo que tiene es el de eliminar totalmente el desmalezamiento presente no dejar ninguna maleza viva en ese momento pero ¿qué sucede? la forma de sacarle el mejor provecho a esta tecnología es resetear y usar herbicidas residuales de herbicidas premergentes con el objetivo de controlar nacimientos de yuyo colorado esto también aplica para el resto de las malezas en este caso estamos hablando de colorado ¿por qué? bueno porque esos premergentes nos van a dar una mano en que las aplicaciones en posemergencia se encuentren o sea las aplicaciones que hacemos adentro del maíz se encuentren con un menor número de maleza nacida un menor desarrollo un tamaño más homogéneo más estandarizado digamos de las malezas que encontramos en la posemergencia o sea que este punto que está acá es el inicio digamos de cualquier programa de control de maleza y es un punto muy relevante o sea por más que tengamos con el list muchísimas opciones y muy potentes para la posemergencia del cultivo digamos para adentro del cultivo no hay que olvidarse digamos de los deberes que tenemos que hacer a la siembra del cultivo o sea que el programa de control ideal en yuyo colorado iniciaría con un reseteo más residuales que acá hay un montón de residuales podemos profundizar en las preguntas o con cualquiera de los técnicos de Rutilán digamos que tengan contacto cuáles son los premergentes que funcionan bien en yuyo colorado para maíz pero así comienza digamos un buen programa de control y después como vieron en la foto que les mostré anteriormente en experiencias reales podemos atacar la problemática en posemergencias adentro del maíz con una aplicación que podría ser la de glifosato más en list en una ventana bastante amplia desde el primer estadio de desarrollo del maíz hasta B5 B6 puede ser potencialmente hasta B8 pero la idea siempre es atempranar los controles para sacarle la competencia al maíz lo antes posible este es el primer paso digamos de control cuando es una situación controlada con un embalizamiento moderado de tamaño chico después si necesitamos aumentar la potencia de nuestro control una opción es esta la segunda que aparece aquí que es glufosinato más en list en vez de hacer glifosato más en list podemos hacer esta mezcla de tanque esta mezcla de tanque la tenemos probada funciona muy bien son sinérgicos ambos productos que logran control muy superior a los productos por separado y es una de las formas de aumentar el nivel de control cuando tenemos más población amarantus más grande por ejemplo y la tercera es la que les mostré en el segundo tanda de fotos que es la de hacer un primer golpe de glifosato más en list y en un intervalo de 10-15 días un segundo golpe con glufosinato amol esto también nos permite esta es la estrategia más poderosa del sistema en lo que es yuyo colorado en la que nos permite trabajar hasta mayor tamaño de yuyo colorado adentro de un maíz siguiendo con las con las malezas que podemos atacar con esta tecnología siempre en clave digamos mostrándoles experiencias de campo acá tenemos una experiencia en capines o sea en equinocloas resistentes en la zona de Malabrigo San José ahí vemos el maíz con su malezamiento de capines en este caso esta vista ya es después que se hizo un primer golpe en este caso se hizo una aplicación de glifosato más verdic la minicida que hablamos hoy para el caso de raygras en este caso de los capines usamos la misma herramienta o sea que fue glifosato más verdic más apteic apteic es el aceite adyuvante que va muy bien con la minicida y lo que vemos en la foto la foto de la izquierda es el malezamiento general ya afectado por el verde ya con un cambio de color ya no tiene el verde normal de ese capín sino que ya está afectado por el herbicida y en la foto de la derecha lo que se ve acá que estoy señalando con el láser son los puntos de crecimiento de esos capines que están afectados ven que tienen una necrosis en las puntas en ese momento es el momento clave en el cual todos los puntos de crecimiento de la maleza están afectados por la graminicida y es el momento en el cual tenemos que intervenir con el segundo golpe de glufosinato de amoño en el caso de capines la estrategia es siempre de dos golpes una primera aplicación con el glifo más graminicida y una segunda aplicación con el glufosinato de amoño estas fotos ya son después del segundo golpe ahí pueden ver los cinco días después del segundo golpe que el segundo golpe se hizo con lifel a dos litros por hectárea es el glufosinato de amoño a dos litros por hectárea con sulfato de amoño como adyuvante bueno vean el control muy destacado de esa población muy alta de capines un control realmente muy bueno en esta situación en la que tenemos tanta población de capines tanta población de maleza podría ser recomendable por ejemplo agregar cuando hicimos esta aplicación de glufosinato de amoño a la última aplicación haber agregado otros residuales como puede ser el caso de Metolaclor el caso de Yurestar que son productos que se pueden utilizar en la posemergencia del maíz o sea se pueden aplicar dentro del maíz y nos van a dar una mano en generar más días de residualidad van a dar después de esa última aplicación nos van a cubrir los nacimientos por algunos días más permitiéndole al maíz desarrollarse y generar más competencia más sombreado sobre esas mares entonces haciendo algo similar a lo que hicimos con Yuyo Colorado digamos una especie de resumen de lo que sería un buen programa de control en capines el programa también comienza como prácticamente todas las malezas con un reseteo con dejar la chacra a cero y además agregar en esa aplicación muy cercana a la siembra o incluso sobre la siembra algunos herbicidas que sean residuales sobre capines eso también pueden consultar sobre cuáles son los herbicidas más eficaces pero hay varios y después a diferencia un poco de lo que sucedía en Yuyo Colorado que teníamos varias estrategias donde uno podía elegir la estrategia más primera más suave para amarantos más chicos y podía ir subiendo el nivel de potencia eligiendo mezcla de tanque con glifosinato de amonio y enlist o el segundo golpe en este caso no tenemos tenemos una única estrategia que es la estrategia de doble golpe o sea que siempre vamos a comenzar cuando tengamos capines resistentes con una aplicación de glifosato más verdic y en un intervalo en este caso más cortos entre 7 y 10 días la segunda aplicación con glifosinato de amonio con el life si se acuerdan en amarantos hablábamos de 10-15 días eran un poco más laxos entre los días de aplicación entre la primera y el segundo golpe en el caso de capines hay que ser un poco más estricto y ese intervalo tiene que rondar entre la semana y los 10 días de aplicación por en este caso hay una única estrategia para atacar este problema un punto muy importante para evitar este tipo de situación le voy a describir un poco lo que vemos acá en esta foto para comentarles el punto importante esta foto es lo que intentamos evitar diciendo que lo que hay que hacer en capines es un doble golpe obligatorio este capín que tenemos acá en la foto recibió hace 30 días hacía 30 días del momento que se sacó la foto una aplicación de Verdic que lo que mojó digamos esa aplicación era este macollo que está marcado acá con verde y ese macollo fue controlado pero a los 30 días ya había rebrotó y emitió este macollo que vemos acá que es el que está mal controlado esto es una situación que se nos puede dar en capines resistentes cuando no hacemos el doble golpe sino cuando nos quedamos solamente con la primera aplicación por eso nuestra recomendación es no hacer la aplicación de Verdic y orejear bueno viene bien la veo bien muchas veces cuando tenemos condiciones de buena humedad por ejemplo el graminicida de Verdic es muy rápido y luce muy contundente ya en los primeros días eso no en algún momento nos puede hacer dudar decir bueno no necesito mi segunda aplicación mi doble golpe bueno eso la recomendación es no hacer eso y siempre hacer el segundo el segundo golpe ese doble golpe obligatorio 7-10 días después de la primera aplicación lo que nos hace es asegurar el control total de todas las poblaciones de capines aún las que ya tengan cierta dificultad de control con esos graminicidas que es esto que vemos acá esta planta recibió el Verdic y pudo igual rebrotar digamos desde un macollo desde una yema que estaba no expuesta a la aplicación y lo otro que asegura esa segunda aplicación digamos ese doble golpe es evitar el rebrote de macollos secundarios que estuvieran dominados o de yemas que no pueden haber recibido digamos la dosis inicial de graminicida tanto sea por canopeo o por falta de sistema entonces esto realmente es muy importante para evitar estas situaciones no orejearse el segundo golpe sino que hacerlo efectivamente a los 7-10 días de la primera aplicación bueno algunas algunas consideraciones adicionales lo que es el manejo de la aplicación del refugio esto es muy importante destacarlo porque acá hay algunos detalles para el correcto uso el refugio que tenemos en Uruguay para este evento digamos para los maíces que son Power Group Ultra en list es un refugio RR en list ¿qué significa esto? que tolera glifosato también tolera 2-4-D en list colect-D también tolera Verdict Max o sea que esto es una digamos una gran ventaja frente a un refugio común digamos solamente RR porque nos permite desarrollar gran parte de la estrategia de control de maleza que queramos desarrollar o sea para el control de amaranthus para el control de capina pero hay un pero no tolera glufosinato de amoy por ende no nos permite desarrollar el 100% digamos de nuestra estrategia de control en el área de refugio en el 10% del área que es refugio no vamos a poder aplicar glufosinato de amoy esto lo que hace es muy importante la demarcación de ese refugio saber dónde está el refugio ubicado en la chacra para no fumigarlo con glufosinato de amoy cuando estamos haciendo un segundo golpe porque si no lo vamos a matar lo vamos a eliminar y no solamente es una pérdida de producción de la chacra sino que perdemos el refugio perdemos el objetivo de tener un área de refugio para lo que es el manejo de plagas o sea que un poco para resumir este cuadro es un extracto del catálogo nuestro de maíz que se lo puede pedir cualquier integrante de Rutilán que lo pasamos por Whatsapp y también les va a llegar al mail a los que se inscribieron en esta jornada acá lo que ven es bueno cada maíz con su biotecnología que herbicida tolera y cual no por ejemplo lo que es la tecnología PowerCore Ultra en List que es la que estamos hablando en esta jornada que tolera glifosato glufosinato en Lyscolect-D y Verdic con su refugio que es el refugio en List que tolera glifosato en Lyscolect-D y Verdic pero no tolera glufosinato esto es muy muy importante a la hora de limitar esos refugios y la última consideración adicional hasta ahora todo lo que hablé fue enfocado en lo que es el control de malezas que nos permite esta tecnología es contarles que además de darnos herramientas para un control muy contundente y flexible de estas malezas problemáticas también nos brinda un máximo control de cogollera de la garta cogollera las podopteras fruquiper eso porque PowerCore Ultra en List el evento que está presente en estos maíces se compone básicamente de lo que era el antiguo el antiguo PowerCore más la proteína Viptera también para el control de cogollera más en List o sea que acá tenemos condensado tenemos agrupado en un mismo evento biotecnológico todas las tecnologías para control de insectos que existen más todas las herramientas de control de malezas que nos brinda la tecnología en List y para esta para esta safra la safra 24-25 de maíz la tecnología en List va a estar presente en varios híbridos de las dos marcas que tiene Corteva presentes en Uruguay una de ellas es la marca Pioneer con varios híbridos en esta en esta marca y la otra son los maíces híbridos tubo podemos encontrar entonces materiales con esta tecnología en ambas marcas bueno con esta esta diapositiva es la última diapositiva de mi de mi presentación y le doy pie a Hernán González que le va le va a presentar el posicionamiento de híbridos en List de cada una de estas dos marcas hola buenas tardes a todos mi nombre es Hernán González y voy a hablar un poco sobre el posicionamiento de híbridos con tecnología Powercore Ultra Enlist bueno primera hacer mención a los maíces híbridos tubo que son maíces que están es una marca de Corteva con destino al doble propósito en Argentina está en una red de ensayos de mejoramiento para silo y desde hace 14 años los maíces dugo están presentes en Uruguay siendo parte de la alimentación de entambos corrales de engorde y nutrición animal en general mediante nuestra red de ensayos que buscamos los mejores materiales para lo que es silo y grano en Uruguay es fuerte el equipo Pioneer acá mediante una red de ensayos que se hace tanto parcelarios lado a lado o a nivel de chakra para buscar esos mejores materiales algunas de las características buscadas se buscan silos con mayor rendimiento en materia seca digestible se buscan kilos pero también se busca calidad muy alto rendimiento en grano excelente material lo que buscamos es que un material no sea 100% silero sino buscar materiales que produzcan grano que le den calidad a lo que es silo según sea como se dé el año por equimotivo puedan abandonar lo que es el picado y puedan ir a cosecha de grano húmedo o grano seco son materiales de alto porte de planta y muy foliosos tienen mejores tegrin que maíces graníferos y en esta placa acá se ilustra un poco que un maíz granífero a medida que transcurre el tiempo empieza a removilizar lo que son nutrientes desde la planta para mandarlos al grano ya que su fin es la producción de grano en cambio un maíz dúo a medida que avanza el tiempo esa removilización ocurre más lento y le da esa característica de que esté más verde durante un poco más tiempo permitiendo así una ventana más amplia de picado bueno son maíces que son que se destacan en su perfil sanitario mundialmente en tizón son muy buenos en bacteriosis en cercóspora y otras enfermedades como roya también y hoy día están con la mejor tecnología que es Power Core Ultra Enliz como ya mencionó Juan Martín anteriormente al principio arrancaron con lo que fue Hércules después la tecnología Hércules RR después surgió el Power Core Power Core Ultra que era la tecnología que estaba el año pasado y este año se encuentra bajo la tecnología Power Core Ultra Enliz para hablar sobre el primer híbrido que es Duo 30 Power Core Ultra Enliz PW hace referencia Power Core Ultra Enliz este es un híbrido ya de los con algún año en la cancha recomendado para siembras de primera y de segunda estas fotos son de este año en Tarariras Colonia una siembra de primera a mediados de septiembre un híbrido que le vemos una demostrada estabilidad en distintos tipos de ambientes tanto en campos buenos a ambientes más bajos excelente rendimiento en grano que fue comprobado este año calidad de silo esto está comprobado año tras año un material que tiene un lote de zapra allá arriba y se lo ha visto muy bien tiene muy buen perfil sanitario acá redondeamos también lo que es tizón cercóspora bacteriosis se ve bien claramente en la foto acá de la derecha la soja bien verde sin ningún tipo de síntomas al respecto son materiales que pueden jugar también en segunda sin ningún problema no tienen problemas en ese tipo de enfermedades y un dato no menor que vimos este año es el buen comportamiento frente a espiroplasma que le vimos al híbrido eso un poco para comentar digo esto está medido en relativo a los híbridos un poco para mostrar acá también fotos de segunda en la bollada san jose son siembras de este año de esta safra anterior y esta esta foto acá en chamizos florida es un maíz sembrado el 7 de enero que se le ve muy bien en lo que es foliosidad y color no tiene ninguna mancha de lo que es quizón ni cercóspora bacteriosis nada se le ve muy bien muy verde y acá un poco destacar lo que es el tamaño de grano es bastante grande y amarillo es algo algo buscado en la genética lo que es dúo y doble propósito bueno cambiando un poco de híbrido vamos a hablar del dúo 225 que también viene con tecnología power core ultra enlist esto es un nuevo híbrido un lanzamiento que va a ser de este año del año 2024 que ha distinto con lo que era dúo 30 es un ciclo intermedio el dúo es un poco más largo destaca en su muy alto potencial de rendimiento en lo que es silo y grano a diferencia de dúo 30 lo vemos como un híbrido que se va a destacar en buenos ambientes de primera y de segunda y es el híbrido que busca busca potencial lo que es un riego que cada vez existe más en los ambientes donde buscan maíz para silo este sería el híbrido a recomendar y en campos buenos en lo que es tanto en primera como en segunda acá vemos una foto de esta zafra anterior una siembra en artilleros en colonia esta zafra de 23-24 tenemos un híbrido que tiene un color un poco más claro de lo que es dúo 30 más no tan amarillo más blanco cusco una de las características del híbrido es el grano profundo como lo vemos acá en la foto de la derecha es un grano bien profundo el mar ocupa poco lugar y si vemos acá en la foto del medio estamos ante un maíz que tiene un diente diente de caballo le dicen algunos un grano bien grande con respecto a los híbridos de Pioneer Pioneer es la marca del maíz por excelencia en el mundo desde hace casi 100 años y con la mayor base en genética del cultivo está la vanguardia en Uruguay con la más completa tecnología de híbridos de alta performance con respecto a eso vamos a hablar primero de 1804 también PWV es un híbrido granífero que con así estabilidad de producción y tolerancia estrés tanto en primera como en segunda es un ciclo intermedio corto muy alto rendimiento en grano gran velocidad de secado es una cosa a marcar acá es que la gran velocidad de secado es post madurez fisiológica el híbrido llega a madurez fisiológica cumple su ciclo normal verde y una vez que llega a madurez fisiológica lo que más o menos manejamos en 35% de humedad esa tasa es muy rápida y baja es un híbrido de referencia en lo que es secado de gran acá vemos una foto de él en San Ramón este año lo que te permite una cosecha de lo que es grano húmedo grano seco de forma muy anticipada con respecto a lo que es otro material tiene muy buen perfil sanitario que le beneficia un alto peso de grano una característica del híbrido también tiene un alto peso de mil y además una característica de lo que vimos este año es un buen comportamiento a lo que es piroplá lo siguiente es P2297 también en tecnología Powercore Ultra Enlis es un híbrido granífero con aptitud doble propósito ciclo intermedio largo posicionado para siembras tardía o de segunda fecha no lo recomendado para lo que es primera tolera bien la siembra a partir de diciembre inclusive es un híbrido de porte alto y gran foliosidad que le da bueno atributo para el chilo muy buen rendimiento en grano es un híbrido granífero no se olviden de eso es un material referente de referencia frente a lo que es esproplasma y destacado perfil sanitario vemos acá en la foto en la siembra de segunda en la casilla flores donde se lo ve muy bien sanitariamente sin ningún tipo de síntoma de enfermedad ni de tizón ni de cercóspora ni de nada un material sanitariamente muy bueno la verdad y con su alto porte de planta y producción de grano se ha convertido en un referente para la gente que siembra ahí en la segunda fecha a partir de diciembre buscando materiales doble propósito o para sí además tiene una característica que es muy buena que tiene muy buen stay green como lo dije anteriormente el stay green es eso de permanecer más tiempo verde con el objetivo de tener una ventana más amplia de picado hablando un poco del tema sanidad los aspectos sanitarios toman cada vez más importancia a la hora de seleccionar el híbrido y el aspecto clave en la genética acá vemos un material mencionado anteriormente que es 1804 en una siembra de segunda fecha en lo que es colonia que está llegando a terminar su ciclo llegando a madurez fisiológica y bueno está acá con la chala con la chala ya seca y lo vemos muy bien en lo que es la parte sanitaria acá las hojas están completamente verdes sin ningún tipo de síntoma y la verdad que eso es muy importante para determinar el llenado de gran para concretar el rendimiento anteriormente construido al tener más luz digo perdón más área verde más área fotosintética activa vamos a captar carbohidratos y bueno destinar más más cantidad de almidona a lo que es el grano en sí acuérdense que eso es un componente del rendimiento muy importante también así que es muy importante tanto como el número de grano como el peso de mil y bueno los híbridos power core ultra enlis que van a ver esta campaña primero de duo este va a estar el duo 30 y el duo 225 power core ultra enlis ambos y en los de pionic el 1804 nombrado recientemente el 2297 a su vez van a ver tres híbridos más que son más destinados a la producción de grano y no tanto doble propósito como son 1804 y 2297 bueno muchas gracias si tiene alguna pregunta se puede estar haciendo al número que está en whatsapp que está que está